El cisne tomado por ganso, fábula de Sopo. Un hombre muy rico alimentaba a un ganso y a un cisne juntos, aunque con diferente fin a cada uno, uno era para canto y el otro para la mesa. Cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso, era de noche y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves. Capturado el cisne en lugar del ganso, entonó su bello canto preludio de muerte. Al oír su voz, el amo lo reconoció y su canto lo salvó de la muerte. Moraleja, no actúe sobre alguien sin conocer su verdadera identidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.